¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy su amigo Efra y bueno, les traigo un video de algo que estuve probando y pues espero y si llegaras a necesitar algo así, pues aquí está el video. En este caso lo que ves aquí es un extender, es Netgear N6000, el modelo es WN2500RT, para ser más exactos es este, y aquí está bajito el modelo, no se ve pero te lo dejaré en la descripción. Y bueno, lo que yo estoy haciendo en este extender, o extensor de Wi-Fi, de rango Wi-Fi, estos como saben te funcionan o son necesarios cuando, un ejemplo, tu casa es de dos pisos o tres pisos y el modem principal, pues está en el primer piso y que tú ibas a estar ahí. El tercero, ¿no? Entonces pues, para no poner cables y eso lo que compras es un extensor de Wi-Fi y lo que hace es tomar el Wi-Fi del modem y hace que salga más potente o el rango sea mayor y llegue a puntos donde no llegaban. Por ejemplo, no te llegaba a ti, pues ahora te puede llegar, pero bueno, algo así. Entonces, yo tengo un asunto que, pues yo vivo fuera de la casa donde está el modem y pues me llega muy poco Wi-Fi. Entonces, pues me viene a la necesidad de comprar este, sin embargo, pues sigue siendo un poco, un poco pobre la señal. No tan mala, pero sí, lo que necesito es que me llegara más. Así que me puse a desarmarlo para ver cómo podía yo, pues, no sé, ponerle quizás otra antena, que es lo que voy a hacer. Pero bueno, aquí podemos ver lo que es la tarjeta madre, por así llamarlo. Y si tú tienes uno parecido a este o no, no sé, esas antenas que ves ahí están soldadas. Esas son las que te dan, las que hace que el extender te dé el Wi-Fi a ti. Estas, que estás viendo aquí, que son las que tienen un pequeño plug, esas son las receptoras, las que detectan el Wi-Fi de tu modem. Entonces, esas son las que te interesan, por así decirlo, hacerles una, ponerles una antena diferente. En mi caso, yo tengo aquí unas antenas de, las que traen las pantallas del laptop, como estas. Como sabes, las laptops, en la pantalla, traen las antenas. Y pues, son del mismo, de la misma entrada, no hay diferencia. Y es lo que yo voy a hacer, o más bien dicho, ya estuve haciendo pruebas. Y pues sí, sí funciona, te repito, esas son las que te dan, hacen que el extender, te dé internet a ti. Y estas, las del plug, son las que reciben el internet de tu modem. Así que esas son las que necesitas tú. Yo ahorita, pues, no puedo enseñarles que funciona, porque ya le iba a armar, pero yo te aseguro que sí funciona, por si necesitas más, este, más cobertura, ¿no? O más recepción, puedes hacer eso, y quizás a esta antena, que es lo que yo voy a hacer, a esta, aquí mismo, pues, soldarle otra. Y así hacer, pues, una, una red, una pequeña red, o una pequeña T, con ese tipo de antenitas, y, pues, captar mucha más señal. Y bueno amigos, espero, y, pues, este rápido video, les ayude en algo. Les repito, ya sea en este tipo, o en este tipo de, de extender, también es más fácil, ya que aquí te dice que antena es para qué. Pero yo en este no lo puedo desarmar, ya que no tengo el desarmador, pero, pues, igual, puedes ponerlo. Yo quería ponerle estas antenas a este, pero bueno, eso ya es cuestión tuya, y, pues, espero que te funcione. Que te ayuden algo, y, adiós.